A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando, es una fiesta, es una fiesta Una mano arriba, una mano arriba, y todos gritando, y todos gritando Una mano arriba, una mano arriba, y todos gritando, y todos gritando A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando, es una fiesta, es una fiesta A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando, es una fiesta Anaconda ¡Vamos con ese tambor, Noli! ¡Rompense los bonitos! ¡Vamos con esa maraca, Noli! ¡Ey! 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 ¡Sompe esa quena, Noli! ¡Esa! ¡Y nos vamos a Lamas! ¡Con los hijos de Lamas! ¡Dale, dale, dale! ¡Saca esa parejita! ¡Para la gente de San Juan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y el barrio Huelto! ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 Y nos vamos a la Loretana ¡Buenas licenciada Lupe Sandoval! ¡Buenas Carlos Arria! ¡Buenas privadas! ¡Buenas licenciada Lupe Sandoval! ¡Buenas carlos Arria! Vamos con esas llamacitas ¡Esa! ¡Salud por ese masacito! ¡Salud, salud! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Guil no más! Para la derecha, a la izquierda, dando vueltas